... ... ¡Yay! ¡Ach! ¡Ach! ¡Azipow? ¡Mandas, a mi favor! ¿Qué fue lo último que trajiste para avanzar a Huggy, Huggy? ¡A galo! ¡Son bien gratotes! Bueno, los voy a volver a traer ¡Mientras agarramos fuerza! ¡Bun, blan! Yo soy el manito Y yo soy Margarine ¡Somos Nani-Manitos! ¡Este Coogie Boogie sí es poderoso! ¡No! ¡ surgeon, margarines! ¡Bpen, carranos! ¡Somplementas! ¡I tu propia Bajalba! ¡No te cuopo va estar detrás! ¡Ahhh! ¡Cumplementas! ¡Oscoyah! ¡Ores! ¿Quién me salvó? ¡Sí, monito! ¡Soy yo! ¡Zopi Power! ¡Eh! ¡Zopi Power! ¡Prepitión! ¡Ten mucho cuidado! ¡Boogie Boogie! ¡Soy muy poderoso! ¡No te preocupes, Zopi Power! ¡Conmigo no podrás! ¡Eh! ¡Te lo haré, Zopi Power! ¡Este jugo es fan conmigo! ¡Ah! 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 ¡Disculpa, Zopi Power! ¡Retiro lo dicho! ¡Pero no me doy por vencido! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Zopi Power! ¡No te preocupes! ¡Voy a ayudarte! ¡Ay! ¡Ai! ¡Oh no! ¡Ai! ¡Ai! ¡No te preocupes! ¡Ah! 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 ¡Arg기�ar! Bueno, nos voy a volver a traer, mientras agarramos fuerza Ok, está mi power, mientras los zombies se encargan de Huggy Buggy, hay que recargar fuerza Eh, sí, pero ahora me conecto, ahora me conecto, tengo que recargarme mínimo ocho horas ¡No, sapi Power, qué bar... Pero mira, ¿qué está haciendo Huggy Buggy? ¿Qué es lo que está pasando, sapi Power? Creo que, creo que lo está poniendo contra de nosotros, nos está hipnotizando ¿Tú crees? ¿Sabes por qué? Creo que sí ¿Por qué? Porque ahí vienen hacia el otro ¡Vengo, truco y en mi ámbito! ¡Cierra! ¡Yo puedo cargar fuerzas! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sí! ¡¿Dónde están los copas gigantes?! ¡No, no se ve ahí, pero no se ve por dónde estarán! fíjate de aquel lado ¿de verdad? sí ¿qué pasó? no he visto bien fíjate yo me pido en este lado ¿qué fue? creo que me estoy mareando es que me veo bien ¿qué bárbaro? ¿qué fue? creo que sí está de aquel lado ¡Tienes razón! ¡Ahí vienen de aquel lado! ¡Corre Zombie Power! ¡Corre! 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 ¡Ay no! ¡Tambí que salí! ¡Me dejó bien fuerte! ¡Ok! ¡Van recuperarte de aquel lado! ¡Yo me encargo de este zombie! ¡Ioren lente! ¡Gracias! A nuestro planeta unas cosas llegaron En el acolador que sospecher respiraron Eran cinco mochilas con poderes sorprendentes Y seleccionaron a cinco valientes Cuando se las pusieron se sintieron ¡Ah sí! ¡Ya me la superé! ¡Es de un zombie! ¡Ja ja ja ja! Peluchilla tiene un valor a la reventura para el enemigo y con sus superpoderes. Peluchipower, 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 así que se debe llamar. Peluchipower, 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 ellos te ayudarán. ¡No puede ser! ¡Ahí viene otro zombie! ¡Mergante, se tira! ¡Otro zombie destruido! ¡Joder, eh! ¡Mamigo! ¡Auto power! ¡La carga reventa! Bueno, ¡Usted es mi superpore! ¡No te preocupes! ¡Pan comido! ¡Ay, no puede ser! ¡Quedan demasiados zombies! ¿Qué pasó, Peluchipower? ¡Mira! ¡Son muchos zombies los que quedan! ¡Eh, sí, sí, esto tiene razón! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡Mamá! ¡Hay que juntar vuestras fuerzas! ¡Tienes toda la razón! ¡Vamos! ¡Atenso! A nuestro planeta unas cosas llegaron Venían volando y de repente aterrizaron Eran cinco mochilas con poderes sorprendentes Y se le quitaron a cinco pacientes ¡Aaah! 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 ¡Eruyeron más rápidos y condenas fuentes! ¡Y se le quitó! ¡Hueleon más rápidos y condenas fuentes! ¡Muy! ¡Penso! ¡Pauza, Pelunfower! ¡Acabamos con todos los zombies! Igual como acabaron con mis fuerzas Ya no tengo fuerzas ya ¡No puede ser! ¡Ahí viene el bobbybolly! ¡Aaah! ¡Aaah! Pelunfower ¡Ya no tengo fuerzas! ¿Qué hacemos? ¡Vamos a escondernos! ¡Para recargar fuerzas! ¡Sí, córrele, córrele! El original show del manito de la tele y mascarín Recuerda que llevamos al dinosaurio El robot Lola la dragona El zapito La bufona Y los peluchipower Contamos con todas las medidas de prevención Para mayor información comunícate al teléfono que aparece en pantalla O envíanos un whatsapp Recuerda somos tu mejor opción